¿Y qué onda gente YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbook y en este video vamos a estar viendo el episodio número 90 de The Skibidy Wars, el mejor The Skibidy Wars que existe porque básicamente es el único que se llama así porque normalmente los capítulos de Skibidy Toilet se llaman Skibidy Toilet, pero este canal que ya tanto hemos reaccionado, que tanto hemos visto acaba de sacar una nueva pieza de arte y normalmente suelen ser God, literalmente la sacó recién hace 4 horas así que nada, me dijeron en el chat que salió uno nuevo, que lo reaccione, así que hoy es el momento acá están los pibardos que me acaban de decir que salió el episodio como siempre, comentando felicidades por los 800.000, vamos, y acá está mi cara de ojete en directo en 4K para ver, para aparecer en el chat, no se olviden de venir a los directos, gente ahora sí, vamos con el episodio anteriormente nos habíamos quedado en el episodio 89, así que vamos a reverlo vamos a analizarlo otra vez y después vamos con el nuevo, gente ok Skibidy Wars 89 este empezaba con una música re rara, boludo parecía que estaban de fiesta en la playa los Speakerman, helicópteros, los Speakerman, que no son helicópteros el Titán Speakerman tiene pinta de que se la metieron está destruido o sea, eso fue un parlante del Titán Speakerman y nos lo reborearon así como si nada aparece el toilet horno con máscara una mezcla más rara no había es que bueno, este es el fan made del Trititán TV no, del Trititán Man no sé cómo se llama y ese también es rarísimo amigos tiene altos lentes de sol, no me van a decir que no like si opinás lo mismo y hoy aparece el Titán Speakerman grunegro es el Titán Speakerman sin derecho no el panquecito está listo no le dispararon en la pierna es muy gracioso como dice es que, es que no le hicieron nada ah, que era cuando se llama a acordar de este capítulo este es en el que casi pierde un brazo el Titán Speakerman es el Ultratitán Speakerman es Shadow Speakerman ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? se va a enojar se está enojando apareció el Titán micrófono que tiene mucha fuerza parece porque casi le rompe un brazo al Titán Speakerman yo me enojé con él amigo, le hacés puñito al Titán micrófono ese y te morís gente próxima invención Titán Teléfono ¿existe ese? ¿existe el Titán Teléfono? porque ese podría ser un gran personaje ¿eh? ojo mirá mirá ese puñito lo hizo con mala onda lo hizo con mala onda le quería romper la mano para mí así en los comentarios ¿quién se rió ahí? si ahora que lo pienso pocas veces están haciendo así ¿eh? porque pocas veces estoy diciendo así en los comentarios mi gente es raro eso ¿qué significará? pero bueno amigos ahora sí The Skibity Wars 90 promete mucho así que vamos a verlo y a analizarlo y a ver si está tan piola como el anterior episodio ¿cómo se llama esto? la la guarida de los esto se parece mucho al capítulo 55 de la serie oficial estamos en la guarida de los Cameraman gigantes y vienen los Toilet Man no sé cómo llamarles a esos literalmente son baños con cuerpos en vez de baños con cabeza de persona como antes son como diferentes a este le implantaron el chip es el chip es el chip no alta sierra para un poco que reloj ese no o sea básicamente le metieron el chip ese con el que estaban experimentando antes para controlar a los Toilet pero miren eso le metió la sierra por el or después le rompe la cabeza al otro chau a la verga ese se transformó en Toilet normal así en los comentarios mi gente lo hicieron lo hicieron justo lo que estaba diciendo no no por qué lo destruyen uh amigo alto miedo ese esa es la máscara de la peste M el titán es Pickerman pero qué hace qué son esos parásitos lo van a intentar infectar de vuelta al titán es Pickerman che que al titán es Pickerman no le pase nada por favor acabo de ver el episodio donde el titán Drillman se muere que no le pase nada gente por favor bien el titán micrófono que tiene unos puños de hierro literalmente todo lo que le pega explota lo agarró madrazo gente tu mamá después de ver tus notas de la escuela amigo me cagué todo avisen del Screamer qué no uy se lo metieron le metieron en el parásito cuidado con el raro este qué hizo lo controló mentalmente temporalmente lo hizo verde luz verde me lo transformaron en el semáforo ok el científico toilet con cuerpo y piernas eso es demasiado raro gente no te voy a mentir y acá tenemos a qué nombre le habíamos puesto este la otra vez qué nombre le pusimos a este la otra vez jorge no jorge era otro pepito no ese también era otro ya me olvidé qué haces por qué le arrancó el brazo che por qué este es el dios de este multiverso o sea por qué tiene más poder que el científico se lo puso él venga pa' que ese brazo le dijo no lo controla no qué es eso lo nuevo el titán teléfono lo inventaron por mí no amigo literalmente murió literalmente murió el científico igual es increíble el poder que tiene ese monstruo o sea lo implosionó boludo se contrajo todo y desapareció si literalmente lo no sé boludo no sé cómo explicarlo en vez de explotar implosionó como se metió para adentro uu amigo uu amigo se puso verde la wea lo revive el despertar de Jorge gente el despertar de Jorge si fue medio sad medio raro cuando murió este este que estaba por acá y también acá con el titán que no sabemos bien qué va a pasar no sabemos qué le va a pasar al titán micrófono se puso verde o sea qué pasó básicamente al titán micrófono lo hicieron verde imagino que le metieron el parásito y ahora va a ser malo y al científico raro este que no sé si es el científico de siempre o es otro lo que sea o es simplemente un pelado parecido lo destruyeron tipo la propia unión de los malos por así decir tipo no sé cómo decirle tipo la gente mala sus propios colegas lo traicionaron y lo mataron pero despertaron a Jorge mira el despertar y ahora tenemos que esperar a ver qué pasa con el titán micrófono con el voz toilet raro ese y bueno ya sabemos que el científico raro ese murió amigo pasaron más cosas en este episodio que en el de Dome Studio más o menos what the fuck básicamente lo infectaron gente le metieron el parásito otra vez estoy cansado de que infecten a todos pero bueno mi opinión muy buen episodio como siempre es que ya te digo últimamente venimos reaccionando a la serie oficial que bueno es Dios o sea la serie oficial es Jesucristo y todas las otras fan mail que son bastante god así que obviamente me pareció un buen episodio obviamente me pareció cine no sé qué más decir está bastante interesante la historia pero igual últimamente me está pasando mucho el hecho de que se me mezclan las historias al ver un día el de Dome Studios otro día el de Virlands otro día el de Skill Not Clutch otro día la serie oficial y que qué sé yo se me va bugeando el cerebro y pienso que el titán cámara está infectado en todos los multiversos y el titán Drillman aparece en la serie oficial se me bugea el cerebro boludo no sé si a ustedes les pasa también de al estar viendo tantos líneas temporales diferentes después no es que te olvidás pero se te mezclan las cosas boludo pero bueno muy buen episodio cine como siempre no te lo voy a negar así que como fue cine obviamente le vamos a dar un aplauso a este canal porque fue cine su último episodio un aplauso porque fue cine aplausos 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 aplausos